¿Nos modernizamos? En Colombia cambia la forma en que se atienden los choques múltiples en las vías y en Publimetro le contamos cómo actuar para evitar ser multado. Sin duda, los accidentes simples pueden llegar a generar grandes caos en las vías de las ciudades y por eso el Ministerio de Transporte expidió una circular en la que explica cómo se deben atender este tipo de situaciones en las que no ocurren pérdidas como heridos o muertes, pero sí los que sufren son los vehículos de los conductores. El documento señala que ante accidentes de este tipo, las autoridades de tránsito ya no acudirán y directamente las personas implicadas, o sea, los dueños de los vehículos, incluyendo las motocicletas, serán los encargados de resolver el inconveniente. Sí, así como lo oye, los directamente implicados en el accidente deberán tomar por sí mismos las evidencias del hecho a través de su teléfono móvil, con fotos o videos y de igual manera tendrán que retirar el vehículo o cualquier otro elemento que obstaculice el tránsito. Luego, las personas involucradas deberán asistir a los centros de conciliación habilitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para allí tratar de llegar a un acuerdo entre las partes. Cabe recordar que si la persona tiene el carro o la moto asegurada, no podrá obstaculizar el tránsito, ni siquiera con el pretexto de que está esperando a un abogado. De no retirar el vehículo de las vías, las autoridades podrían multarlo. Así que, conduzca con cuidado y por supuesto, no se olvide de visitar pulimetro.co para más información.